Bueno, a ver que os parece este tema tan bonito de Janais No, 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 no No, no, no No, no, no Tremenda, ¿no? Como suena esta guitarrilla Una Segovia Si lo veis por ahí, una guitarra artesana Miraros como está A pesar de 60 años que tiene ¿Eh? Lleva un clavijero También muy buenacito Y el precio ya lo consultáis conmigo, ¿vale? Esta es una guitarra seria Bueno, pues como siempre 6, 7, 2, 19, 29, 22 Para hacerme los pedidos De 6 partituras en adelante De 17 los libros De 30, de 50 y de 100 Bien, guitarras como esta Otros modelos Tengo de todo Solo hace falta que os haga falta a vosotros Que queráis tener una guitarra Que queráis tener los libros Me llamáis Y aquí con mucho gusto os atenderé Que no solamente luego después os vendo los libros Sino que luego después estamos en contacto Como profesor y alumno A través del WhatsApp 6, 7, 2, 19, 29, 22 Ha sido un placer estar con vosotros